¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Buen sábado para todos! ¿Cómo pasaron la Navidad? Yo les cuento que casi la paso internado porque tuve un golpe muy fuerte en la cabeza y me tuvieron que internar por dos días y por eso les quiero mandar un saludito muy grande a las doctoras y enfermeras del Sanatorio Allende que me atendieron súper bien y ahora sí, comencemos este programa a la cuenta de tres ¡Uno, dos, tres, comenzamos! La semana pasada conocimos la sala de proyección del cine de Doble Ahora los invito a conocer la de 3D Auspicia esta nota, cine de Gran Rex ¡Hola, Fernando! La semana pasada me prometiste que me ibas a mostrar el proyector de 3D Bueno, acá lo estás viendo, Santi como la promesa está cumplida Esto es un proyector en 3D Es lo último que viene en tecnología Se pueden pasar no solamente películas en 3D sino también en formato común o sea, en 2D A diferencia de los proyectores viejos que se usaban dos máquinas para pasar y dar el efecto del 3D Esto solo te lo transforma O sea, cuando vos te pones los lentes te sentás en la sala ves la película realmente con esas dimensiones Ahora, ¿cómo se carga una película a diferencia de lo que vimos la semana pasada? Viste que eran rollos grandes pasaba la cinta y todo lo demás Bueno, ahora la cosa ha cambiado con el digital y el 3D ¿Por qué? Porque viene una especie de disco duro Esto es un tráiler Esto es una propaganda que vos ves en el cine El disco duro es similar a esto que ustedes están viendo nada más que es mucho más grande más o menos de este tamaño ¿De ese tamaño? De ese tamaño porque la película realmente pesa mucho Va directamente aquí abajo, se carga Lo toma la máquina con la memoria y automáticamente los operadores comienzan a cargar la película Se archiva en esta máquina y hay una cantidad de pasos para seguir para armar una especie de show ¿Qué es lo que es un show? Todo lo que vas a ver antes de la película Las colillas, la propaganda y después, por supuesto, la película Lo que tiene también este proyector es la posibilidad de sonido de poder disfrutar 5 canales Yo me había quedado con los lentes puestos Ya estaba acostumbrado Pero bueno, está Viste, te acostumbras En realidad Vos podés escuchar la película en 5 canales o en 7 canales Lo que te da la sensación Viste, que sale de un lado, del otro te hablan de atrás los tiros En definitiva Ahora, la diferencia con el proyector que yo te mostraba la semana anterior es que se ve mucho mejor mucho más groso Las imágenes están bien definidas tienen mucha más calidad y bueno, el sonido realmente es increíble ¿Y vas a ir mejorando el tema este del cine? En vez, por ejemplo, de 3D, 4D Bueno, en realidad el 4D se ha probado pero sin éxito ponerlo en los Estados Unidos porque tenés que acondicionar la sala para una película en donde por momentos sentís olores o algunas sensaciones Los mini espías, la última se hizo en 4D ¿Mini espías 4? Claro Había momentos en donde los personajes comían pizza y había, digamos ciertos rociadores de olores en la sala que te hacía sentir el olor a pizza Por momentos pasaban por una aventura que tenía que ver con el agua y había rociadores que te salpicaban después se movían las butacas pero para eso tenés que tener un cine acondicionado y es una técnica que todavía no está probada Sí sirve para un parque temático Si vas a Disney te vas a encontrar con este tipo de proyecciones cortitas donde te hacen vivir una aventura donde vos puedas realmente disfrutarlas con todas esas sensaciones ¿Actualmente la gente qué prefiere? ¿El 2D o el 3D? En realidad las dos cosas porque el 3D te sirve para vivir una aventura increíble como por ejemplo el Hobbit Avatar o Sammy la Tortuga que son películas que están elaboradas ya filmadas con cámaras especiales en 3D en formato digital que te dan esa sensación de profundidad y de estar metido dentro de lo que es la película y el 2D también está bueno porque ponele un drama o una comedia la podés ver normalmente es casi innecesario verlo en 3D a no ser que tenga algún elemento que valga la pena ¿Cuáles son las novedades para este principio de año? Bueno, en realidad vamos a salir con dos películas una para toda la familia y una para un público adulto para toda la familia tenemos una película que se llama Ralph el Demoledor ustedes deben estar viendo imágenes es la última producción de Disney que trata sobre un personaje de videojuego antiguo de los 80 que se da cuenta de que todo ha evolucionado y en realidad él quiere vivir distintas aventuras en videojuegos mucho más modernos como por ejemplo ¿En vez de Demoledor en vez de de tirar ladrillo? Claro, porque Ralph lo que hace es con la fuerza ir demoliendo todo lo que encuentra a su paso y hay otro personaje que lo va construyendo y ya está harto de ser el malo y en realidad de hacer siempre el mismo trabajo y como todos se han modernizado viste que ahora tiene la Play 2 o la Play 3 él quiere como vivir una aventura a través de esos juegos y por otro lado para un público más adulto una película que realmente te recomiendo y les recomiendo a todos porque te deja un claro mensaje de lo que es un milagro y el valor de la familia se llama Lo Imposible en el 2004 viste que hubo un tsunami en las costas de Asia es la historia real de una familia estaban constituidos por madre, padre y sus tres hijos y fueron arrasados por las aguas lo increíble de esta historia es todo el periplo que ellos todas las adversidades que tuvieron que pasar para tratar de reencontrarse y de tener alguna posibilidad de si realmente estaban vivos o no y esas familias se podían llegar a armar tiene unos efectos especiales que han visto que son increíbles la película va a tener muchas nominaciones al Oscar es una película que realmente te lleva las lágrimas pero por eso mismo porque es una película que emociona con un hecho real y que marca el amor que tiene que tener una familia y por qué no existen los milagros los esperamos acá por el complejo para que puedan disfrutar de muy buen cine y aprovechamos ya para desearles feliz año nuevo a todos los que nos siguen bueno, muchas gracias y choque los cinco auspició esta nota Cines Gran Rex en nuestra web vas a poder encontrar todos los programas que te estoy mostrando y también vas a poder participar del concurso dale ¿qué estás esperando? en este último programa del año anotate en el concurso que seguro sos uno de los ganadores Ferni Plus tiene para regalar dos órdenes de compras de 100 pesos Jump nos regala una obra gratis de Padel y Gimos tiene para regalar dos órdenes de compras también por 100 pesos entra a nuestra web completa tus datos personales y después de las 12 fíjate en noticias porque seguro sos uno de los ganadores este año ha sido muy importante para mi porque conseguí muchas cosas conocí mucha gente pero se acuerdan el primer programa de ¿sabes qué? aquel 9 de julio del 2011 a 100 pesos hola soy Santiago Díaz Perry bienvenido a este primer programa de ¿sabes qué? que chiquito que era y les cuento que desde bebé mi papá me hizo hincha de talleres pero reconozco que Juan Carlos Olavi es un grande de verdad ahora que pate un pene la vez en mi la caja bueno ¿sí? vamos amigo ellos tienen muchos años de experiencia en el periodismo y en los medios y me hicieron sentir muy bien cuando los entreviste muchas gracias ¿sabes qué? seguimos con más ¿y sabes qué? vos vas a ser periodista cuando seas grande y yo ya voy a estar retirado y voy a estar sentado en el living de mi casa con las pantuflas y te voy a ver en televisión haciendo entrevistas a vos ¿sabes qué? seguimos con más ya que vos hace mucho tiempo que trabajas y haces entrevistas y eso yo como recién comienzo hace nueve meses calculo ¿me podrías decir el secretito para hacer buenas entrevistas? dejar que hable y hay que quedarse callado como ahora tenés que quedar callado para que yo siga hablando a mí me estaba obligando a seguir hablando ¿qué consejo le darías a los chicos? a los chicos que sueñen que sueñen que van a hacer algo que van a ser importante en la vida en el futuro que puedan concretar en el futuro todo lo que han soñado una última pregunta lo que vos quieras ¿ves tele? no muy poco veo en lugar de tele veo fútbol bueno pero ahora empezamos a ver ¿sabes qué? a las 10 por el 12 los sábados los sábados tendría que ver lo tendría que levantar temprano ¿sabes qué? por canal 12 lo voy a ver bueno Mario muchas gracias y yo que soy 5 nunca me voy a olvidar de mi primera conferencia de prensa que fue con Ricardo Montaner no se imaginan como me latí el corazón cuando me pasó esto soy de programa ¿sabes qué? ¿qué consejo les daría a los chicos? vení para acá a ver vamos a repetirme la pregunta otra vez ¿qué consejo les daría a los chicos? que oigan a sus papás que aunque no siempre tengan la verdad pues lo van a hacer seguramente con la mejor intención del mundo ¿no? sí y que oigan la voz del amor de sus papás y se dejen llevar pero que sepan que sus papás no son perfectos no son superhéroes como superman y los granos son personas que sufren personas que cuando te sienten mal ellos se sienten mal todas esas cosas vamos que la vida es una ¿sabes qué? vamos a una pausa y ya volvemos y ya volvemos y ya volvemos y ya volvemos Gracias por ver el video.